El siguiente video lo hicimos con mucho respeto y cariño con el fin de salir un poco de la rutina y de olvidar un poco lo difícil que ha sido para todos este año. Esperamos que sea de su agrado y se diviertan un poco. El siguiente video lo hicimos con mucho respeto y cariño con el fin de salir un poco de la rutina y de olvidar un poco. El primer hombre sería Jesús. El ángel le dijo que el bebé será muy especial. Él será un gran hombre y su reinado no tendrá fin. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Hola mi Mari. Hello, my angel friend. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, pero no voy a estar mejor que tú después de esta gran noticia que te tengo. ¿A qué te refieres, my angel? Pues nena, te aviso, te anuncio que hoy renuncias a tu soltería, a tus noches de rumba, a tus noches de fiesta, tu amiguito viene y va. Porque te digo que has sido tú bendita entre todas las mujeres. Has sido elegida por Dios para dar a luz a su hijo, o sea, nada más y nada menos que a su hijo, nena. Y ya viene con nombre y todo. Lo vas a llamar Jesús, ¿listo? Pero una vez te digo, no vas a tener que hacerle fiesta de bautizo, ni de revelación del sexo, nada de esas cosas. Y también viene con tremendos padrinos. Tienen billete en sus bolsillos. Son los reyes magos. Ellos tienen la re plata, entonces fresca que el bebé viene con casa, carro y velga. Bueno, mientras asumo todo esto, quisiera saber si Dios pensó en el padre. Porque déjame decir, my angel, que está muy mal visto. Que toda una dama como yo, ande por ahí con una panza nueve meses. Y sin maridito, sin progenitor y nada de nada, no. Tú tranquila, se pensó en absolutamente todo. ¿Te acuerdas de tu amigo, el que te mira así como conocidos de tragado, enamorado? ¿Que se conocen desde chiquitos? ¿José, te acuerdas? ¿José? Pues con José, sí. Somos amigos de Piquitos y ahí viene, pero no más. Ah, dudo mucho que se quiera hacer cargo de my baby. Tú tranqui, déjalo en mis manos. Por ahora, habla con él. Llámalo. Bueno. Hello, Mari. Churrita, ¿cómo estás? Hola, chefe. No, bien, súper bien. Acabo de regresar de mi viaje a Miami. Pero tengo que contarte algo que me pasó y no me vas a creer, pero debes creerme en realidad. Dale, dale. ¿De qué se trata? Cuéntame que me estás como preocupando. No, 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 no. No es de asustarse ni preocuparse. Mira, chepecito. Voy a ir directo al punto sin rodeos. Imagínate que estoy embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Oh. Literalmente. Pues fui elegida para traer en mi vientre al Hijo de Dios, pero pues sola, con un baby por ahí, como feo, ¿no? Entonces, pues como tú y yo, sí, pero no, pues ya tú sabes, nuestro rollito, besito rico. Entonces, pues adiós, se le ocurrió que tú seas quien me acompañe en esta hermosa aventura de ser papás. Oh, what the fuck? Ay, es que, a ver, es un cuento ahí como todo largo, como todo raro de My Angel y Gaby, ¿te acuerdas? De My Angel, me llamó y me dijo, y pues, ajá, yo no tuve opción y pues, ay, no te hagas el rogado, mira que es como una manera de legalizarnos y pues podemos ya pasar a otro nivel. Pues, Mari, yo te digo una cosa, déjame, yo te llamo, no me llames, salgo de una reunión, porque sí lo tenemos que ver, o sea, me dejaste, uff, en otro cuento. Bueno, chépecito, pues no lo pienses tanto, porque no podemos dejar, pues, que se me asome el baby y yo ahí toda panzona y hola, qué boleta, qué oso, ¿no, mis amigos? ¿Sí, tú me entiendes? Vale, mañana te llamo y, no sé, te pongo ahí como un whatsapp o algo porque me dejaste, uy, no quiero. Bueno, chépecito, no pienses tanto. Besito. Chao, baby. Viejo José, casi que no te ubico. Uy, sorry, Gaby, es que la verdad, tengo un cuento metido un rollo aquí en la cabeza que me tiene loco. O sea que María ya se me adelantó, ya te estuvo por ahí contando la dicha, o sea, la noticia que te tenían, ¿verdad? Esta vieja, ¿cómo así que me van a chutar un chino? No, yo soy todavía joven, mira esa pinta, oye. Ah, César, no son penas, ese baby viene ya con toda, ustedes vienen tragados desde hace tiempo, ya tienen ahí la onda, el piquito va, el piquito viene, solo es cuestión de perspectiva, legaliza la vaina, tome lo suyo y demás, no tienes nada de qué preocuparte, ya Dios tiene hasta los padrinos, y pues de ahí vamos a ver, tengo otra propuesta y es que pues, como es del país, del encanto, de las pocas oportunidades, pues hay una buena solución, y esa es la propuesta que te traigo hoy. Van a esperar una llamada muy importante de un agente internacional, y les va a explicar algo relacionado con un proceso migratorio, con el país, pues, con Canadá, no sé si has escuchado, Canadá. Uy, claro, súper, los de los renitos ahí, todos cool, ¿cierto? Sí, 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 ese país que es donde te pagan hasta por tener hijos, que literal el bebé nace con el pan debajo del brazo y el futuro asegurado. ¿Les suena más? ¿Qué dices? Claro que sí, o sea, Canadá, claro, súper bien. Bueno, amigo, entonces ponle ahí un WhatsApp directo ahí a Mari, una llamadita, dale cariñito y dile que acepta. Bueno, pues, listo, nada, para las que sea. De una la voy a llamar y voy a tomar el impulso, todo bien, eso, que ya nadéis con la noticia. Listo, listo, con toda. Espero entonces la noticia de María. Chao, chao. Bye, bye. ¿Qué pasa, pelado? ¿Llegó el correo con lo de María José? Sí, sí lo vi, qué embarrada con el José. No lo había dado, pero tome, se lo ganó, un hijo de gratis. Sorry, qué pena, llegué tarde. Hola, mucho gusto, yo soy Melchorina, soy la esposa de Melchor. Y es que anoche, pues, no la pegamos, bueno, él más que yo, porque, pues, claro, imagínate, estaba celebrando porque iba a ser el padrino de Jesús. ¡Qué berraco! No se pierde una para celebrar. Bueno, muchachos, a lo que vinimos. Entonces nos toca alistar el billético para padrinar a esos chinos y que no nos coja la tarde para que se puedan radicar en Canadá. ¡Oh, de una! Nosotros no tenemos problema. Solo es que nos digan cuánto, cuánto hay que poner, dónde lo consignamos, el plata, el X, las cuentas, pues, dígan de una por dónde, y listo, no hay problema. Tampoco tengo problema, mire, aquí se le tiene. Le voy a poner a su nombre los edificios que tengo apartamentos y le ayudo con el trámite de legalizar la carpintería para que les quede a su nombre. Listo, muchachos, entonces yo les voy a pasar la mitad de mis acciones del Grupo Aval. Así, y en la luna de miel, los voy a mandar a un tour por Estados Unidos y Europa. Entonces, manos a la obra, y nos vemos en el asado para la celebración del nacimiento de la hija. Listo, no se diga más. ¡De una! ¡Vencería! ¡De una! ¡Bye! Aclaración. La siguiente prevaluación y cita con el script es producto de la ficción. O si no, el tiempo se nos acaba. Buenas tardes, don José. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está el día de hoy? Uy, no, 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 bájale un poco la nota. Dime, Chepe, estamos en confianza. Súper, súper ansioso. Ok, nos pisamos. ¡Qué bueno! Me alegra mucho, don José. Me quiero presentar. Mi nombre es Fercho y soy su agente internacional. Hoy le brindaré toda la información que de acuerdo a su perfil vamos a analizar las posibilidades para iniciar un proceso migratorio a Canadá. Pero cuénteme, don José, ¿la señora María nos podrá acompañar en esta llamada? No, Ferchito, imagínate que esta vieja está súper maluca. Maluca mal. Eso es como después de tres días de rumba. ¿Tú te imaginas cómo está? Vomitos. No, ni para qué te cuento. ¿Ya almorzaste? No, no te cuento porque te daño el almuerzo. Así que nos va a tocar a mí y a ti. Bueno, entiendo, don José. Una eternidad más tarde. Quiero preguntarle, ¿tiene alguna duda? ¿Quiere que le amplíe alguno de los conceptos? Pues cuénteme, don José. Uy, no, 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 Ferchito. Tú estás, pero, máximo, máximo, máximo. Nada, todo está súper claro. ¿Dónde hay que firmar, papá? De una. Ok, don José, ya de inmediato le envío el correo. Y de una arrancamos. Listo, listo, Ferchito, para las que sea. Y nunca me ha dado sentido tan bien hablando con alguien. Tú eres él. Le va a poner muchos like. Buenos días, señor José y señora María. Mi nombre es Sexy. Y hago parte del área de servicio al cliente. Mi compañera validó los datos con ustedes con los que su agente ingresó en el sistema. Y todo está perfecto. Por lo tanto, vamos a pasar su cita con nuestro consultor acreditado, el señor Chucho Naranjas. Les pido, por favor, que aguarden por un momento que el señor pueda entrar. Muchas gracias por su atención. Creo que ya ingreso. Gracias, Sexy. Hasta luego. Gracias, Sexy. Hola, buenos días. ¿Cómo están? José y María, la neta. Mucho gusto. Soy Chucho Naranjas. Yo soy de Puebla, México. Y pues, me vine para Canadá para orientar los sueños de ustedes. ¿Cómo están? Don Chucho, muy bien. Muchas gracias. Estamos súper emocionados de conocerlo. Nosotros somos fieles seguidores de su red, de sus videos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todos lados. ¡Qué emoción conocerlo! Yo me alegra mucho, María. Pues, en serio me viste por las cámaras. Pues, me alegra mucho. La verdad, les voy a decir un secreto. Wendy a veces se toma el tinto en café con Wendy, pero se le riega porque se pone muy nerviosa y a veces, pues, no me deja hablar, ¿sí? Pero, pues, lo importante es que todo salga bien. ¿Y ustedes cómo se encuentran la tarde de hoy, weis? Súper bien, licenciado Naranjas. Hola, Spi, hermano. Te supe. Perdón, perdón. Señor Naranjas. Señor José, espero que su agente Fercho, pues, les haya dado todo lo de base. Fercho era pepenador en México y, pues, se cansó de esa vida y, pues, se vino a trabajar con nosotros en Canadá y, pues, le está yendo muy bien. Es un día. ¿Cómo les puedo ayudar? No, pues, nos fue súper bien. Con Fercho, primero te cuento, licenciado Naranjas, ya le dimos muchos likes porque no te imaginas. O sea, déjame felicitarte. ¡Qué calidad de agente! ¡Ay, qué maravilla, Mari! Pues, más tarde. Bueno, pues, órale. Veo que están animados para un programa de experiencia en Canadá. Cuenta con todo, ¿cierto? Porque no hay que buscarle ruido al chicharrón. Entonces, pues, hablen con Don Fercho, platiquen con él para continuar porque él les va a dar el valor a pagar y la tarifa especial. Listo, listo, papi, de una. Para las que sea. Súper. Listo, para las que sea. Para las que sea. Nosotros patrocinamos. Nosotros patrocinamos. ¿Qué está pasando? Entonces, estos cuates, ¿estos cuates de dónde salen? Como que nos hackearon el Zoom. Hay que hablar con Joel porque es lo que está pasando o con Om. Que revise, porque, pues, ahora, pues, ustedes se conectan con su agente Fercho para empezar el proceso y llevarlo volando a Canadá. Chao, bye. Hasta la vista, baby. Baby. Hasta la vista, señor Naranjas. Chao, bye. Gracias, señor Naranjas. José, doña María, ya con esto queda oficializado el contrato y procederemos a activar el contrato. Pues nada, sexy. Muchas gracias. De antemano, súper todo el servicio. Pero mira, lo que pasa es que Mari va a tener a Jesús, tú sabes, entonces nos toca como congelar el contrato. ¿Bien? Sí, no, claro, no hay problema. Este se le puede congelar hasta por un año o en el momento en que desactivarlo se pueden poner en contacto con su agente. Súper. Bueno, don José y doña María, quiero comentarles que estaré muy atento para acompañarlos en el proceso. Ustedes ya conocen mi WhatsApp, mi correo electrónico. No duden ante alguna inquietud que yo estaré muy atento para acompañarlos. Gracias, Perchis. Qué lindo. Gracias a usted. Qué tan linda tú, oye, linda. Gracias. Estás muy churrita. Si me estuviera a comer, igual. Oye. Perdón. Lo siento. Chao, chao. Luego de nueve meses llegó la llamada esperada. Jesús nació y llegó para dar inicio a muchos sueños. Entre ellos, el más importante, cumplir su sueño de emigrar a Canadá. Este fue un año inesperado. Nos vimos obligados a diseñar nuevas estrategias de trabajo, a desarrollar creatividad, iniciativa, y eso permitió alcanzar triunfos personales que nos condujeron a que nuestra familia de Zay Canadá también lograra las metas y los propósitos esperados en este año tan difícil. Gracias consultores Gracias especialistas Gracias operaciones Gracias servicio argentino Gracias calidad Gracias directores de agencias Gracias agentes Sin ustedes nada de esto hubiera podido ser posible y haber terminado este año de manera exitosa Gracias por este equipo por un 2020 en un aprendizaje Feliz Navidad y bendecido año 2021 Feliz Navidad Feliz Navidad y bendecido ooooh 15 The Gracias por ver el video.